Todo está muy mal que ya no quiero bailar Mis ganas de huevear se acabaron Me llaman mis amigos y no quiero salir Ya nada es lo mismo, no me importa ni amor Tropical Pirula es este baile Que me hace sentir feliz Tropical Pirula y nada me importa Más que bailar a este ritmo Tropical Pirula no puedo parar De escuchar este sa Tropical Pirula no puedo parar No puedo parar, no quiero parar Si me siento mal Tropical Pirula Si tengo algún problema Tropical Pirula Estoy desanimado Tropical Pirula Para cualquier ocasión Tropical Pirula Tropical Pirula es este baile Que me hace sentir feliz Tropical Pirula y nada me importa Más que bailar a este ritmo Tropical Pirula no puedo parar De escuchar, de escuchar este ska Tropical Pirula no puedo parar No puedo parar, no quiero parar Si el carrete es uno Tropical Pirula Si en la radio solo mierda Tropical Pirula Si estoy en la radio 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 Tropical Pirula Tropical Pirula Para cualquier ocasión Tropical Pirula Tropical Pirula Tropical Pirula es este baile Que me hace sentir feliz Tropical Pirula y nada me importa Más que bailar a este ritmo Tropical Pirula no puedo parar De escuchar, de escuchar este ska Tropical Pirula No puedo parar, no puedo parar No quiero parar Tropical Pirula Tropical Pirula es este baile Tropical Pirula Que me hace sentir feliz Tropical Pirula y nada me importa Tropical Pirula Más que bailar a este ritmo Tropical Pirula No puedo parar Tropical Pirula De escuchar este ska Tropical Pirula No puedo parar No puedo parar No quiero parar ¡Wow!